bienvenidos a este podcast es la inauguración del podcast de hacho es una idea que mucha gente pues me había comentado sobre todo a raíz de los deluxe de hell let loose y que yo siempre había mantenido un poco ahí porque no sabía muy bien cómo enfocar lo que es lo que quería es y tras hacer una encuesta pues parece ser que la gente lo tiene a bien recibirlo así que he decidido partir bueno la encuesta ha dicho que se hable de todo así que voy a hablar primero de algo que nos acontece yo creo o que es una reflexión a la mente humana que es la distopía hoy como primer programa del podcast hablaré de la distopía como tal y de si la idea de distopía es lejana o cercana es la pregunta que quiero que resolváis al final del podcast y que si queréis la podéis compartir en los comentarios si nos acercamos a varias disciplinas y de cómo han tratado el tema de la distopía podemos obtener diferentes títulos de diferentes disciplinas como podría ser el neuromante de gibson es una biblia entre las biblias del cyberpunk blazerunner que sería el referente cinematográfico o cyberpunk 2077 en caso de la disciplina de videojuegos que a su vez proviene de una disciplina que sería juego de mesa que es un juego de rol si tratamos de definir la distopía nos vamos a encontrar con varios con varios fallos que ya veremos al final del podcast cómo se solventan pero lo que sí habría que considerar es la definición que hace por ejemplo la RAE de lo que es una distopía que según la RAE sería la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana y aunque la definición de distopía deja patente que es una sociedad ficticia la pregunta que muchos nos hacemos y que puede que tú también te hagas es realmente la distopía como la que genera gibson o la muestra blazerunner o cyberpunk 2077 o 2020 es tan lejana a la realidad imaginemos nuestro propio mundo la negatividad de los acontecimientos nos llevan a una ciudad imaginemos en europa está invadida por todos aquellos artefactos tecnológicos que desde ahora las corporaciones han podido desarrollar hasta entonces el ímpetu del ser humano sigue siendo la inmortalidad algo de lo que luego vamos a hablar en el desarrollo pero que en esencia el envejecimiento de las personas es el mayor de los martirios de la sociedad porque porque a raíz de las guerras metaversianas que son guerras que se producen por culpa de los hacks ya no se utiliza tanto en las guerras del futuro las armas sino que se utiliza el ataque virtual hace que los planes de pensiones o bases de datos o servidores se vayan al cuerno y por lo tanto las personas no tengan planes sostenibles de jubilación lo cual hace que tengan pues una vejez o bueno una tercera edad con servicios que ya no existen y por lo tanto obliga a prolongar a que los ancianos pues tengan una vejez de trabajo o de mendicidad pocos han podido permitirse desde hace décadas poder mantener dinero por esto que os digo el dinero digital ya se pierde por esos ataques metaversianos y por lo tanto la tercera edad es una molestia para las corporaciones y para la propia sociedad así que aquel que es premiado con la longevidad en su vida tiene un problema patente y es que no puede mantenerse la a menos que trabaje o mendigue por la calle el culto al dólar se propaga como necesidad ante la obsesión de la economía como único medio de subsistir a partir de ahora el dinero es lo único que importa y es algo que ya se ve patente esto hace que la defensa de lo que es tuyo se propague por todo el mundo como habría deseado hoy en día la asociación del rifle americano en todos lados en todos sitios puedes comprar armas cosa que es posible gracias a las corporaciones que como ahora parten el bacalao directa o indirectamente cambian leyes y normas a su antojo con la posibilidad de la venta de sus propios artículos armamentísticos un plan circular perfecto donde el único desvío de ese círculo son cientos de miles de divisas que van a los bolsillos de las corporaciones bolsillos que se llenan a razón de vaciar la de otros la desigualdad tiene como ámbito general el mundo el índice de pobreza crece a paso agigantados pero sobre todo se elimina la clase media esa ansiada clase media que garantiza un degradado de clases sociales los pobres son más pobres y los ricos viven en abundancia las corporaciones multidisciplinares o sea sé que cubren todos o casi todos los epígrafes económicos generan desde virus hasta antídotos vicios o clínicas para eliminarlos todo problema que quiera ser solucionado lo genera y lo erradica el mismo lobby que acabará con una cuenta corriente en común que son las corporaciones mientras familias herederas pudientes bailan en discotecas de entrada selectiva según la cuenta corriente que tengas y que debes mostrar al portero en la entrada otras deben de darse a la prostitución en aquellos barrios pobres que sin embargo se llenan de ricos trabajadores de corporativas y funcionarios del gobierno títere de curso la prostitución o el trabajo de acompañante para personas en soledad un problema bastante patente zona de recurso más fácil para conseguir dinero aunque para nada eso significa que puedas salir de tu estatus social el culto al dinero sólo te proporciona supervivencia a corto plazo pero no cambia absolutamente nada de tu futuro lejano por ello estás en una clase social para no salir de ella o estafas o eres estafado pero rara vez pasas de una condición a otra las corporaciones ni siquiera la conforman gente de alto standing sino que se nutre de trabajadores de todos los niveles sólo una oveja sabe dónde duerme el resto del rebaño así que las corporaciones tienen trabajadores en todos los ámbitos y niveles sociales que proporcionen desde información tecnológica espionaje industrial o datos para chetajear a un líder social hasta el propio basurero que bueno pues cuenta cuantas jetillas de cigarrillos 10% de tabaco real fumas a la semana para poder enviarte un email de promoción para venderte mejor o más tabaco la marginación social por etnias o sea sea el racismo ya es socialmente admitido o quizás la palabra es que la sociedad sea resignado a que sea corriente o sea se segmenta y se segrega por etnias nacionalidades o zonas cada ciudad está conformada por así decirlo por pequeños guetos o distritos antaño grandes imperios como el español o el inglés ahora son desérticos parajes que a veces sienten la necesidad de intentar ser mejores naciones pero que el polvo y la falta de apoyo de corporaciones sigue hundiendo en la misma miseria una sombra de lo que en el siglo fue españa en el siglo 16 culturas o países que en las guerras del metaverso lograron reducir infraestructuras de países tecnológicos y gigantes a una mísera brisna de paja todo lo que antaño era gigantesco podía caer tan solo con una guerra de metaverso pongamos como ejemplo la gran china y todos y cada uno de sus habitantes millones que fueron vencidos por una pequeña nación como sería japón un territorio muchísimo menor que china pero que ahora que estaría por ejemplo contra eeuu controla la antigua rusia y comparte territorios corporativos con otras corporaciones europeas eeuu en su mayor competente de japón y eso que extendió el capitalismo en toda sudamérica hasta saquearlos en economía y en recursos los gobiernos nipones sin embargo y estadounidenses jamás pensaron que pasarían a ser puras empresas multidisciplinares y que cumplirían por así decirlo el puesto que tendría un gobierno o sea si en la distopía ya no existen los gobiernos ya no existen los partidos políticos y en aquellos países donde existen son simplemente títeres quien maneja es quien maneja la economía y estas son esas grandes corporaciones que son bueno quien gestiona con más o menos pudor la economía vayámonos a algo más social hoy día la natalidad es un bien escaso aparte de por las dificultades médicas la improbabilidad en el cuerpo de las mujeres y los problemas de efectividad en los hombres los sentencia el problema económico a falta de niños pocos medios y oferta de servicios comida y un largo etcétera fácil si no hay niños comprar ropa para niños pasa a ser un lujo y como lujo se debe pagar y bien claro la economía es sustentada controlada y supervisada a la vez que manipulada por las corporaciones y pequeñas bolsas bursátiles que se enlazan por todo el mundo habitable la sanidad ya no es un derecho ahora de 100% un servicio que se compra servicio poco accesible y que va adjudicado a contratos de trabajo cuyo sueldo es estratosférico por lo que para permitirse poder ir al médico por un simple resfriado es necesario un buen colchón de ahorros que nadie tiene sin hablar de una emergencia lo que antaño era tan fácil como llamar al 112 ahora es imposible sin un plan médico de nivel 10 50 premium morirás acuchillado por unos zapatos caros que en el mercado negro darán de comer tres días a una familia sin recursos el servicio social sanitario es nulo se erradicó pero eso no quita que muchas comunidades barrios o pueblos habiliten antiguos edificios como hospitales donde voluntarios médicos o paramédicos ayudan a aquellos que lo necesiten esto evidentemente es un problema para las corporaciones que habitualmente acaban con dichos hospitales sociales autogestionados a manos de algunos racistas a sueldo con cabezas rapadas que se ocupan de apalizar a todos aquellos que no son o no piensan como ellos desde una escala nacional a una escala de un distrito o de calle como hemos dicho el racismo es el día a día recuerda la segregación es el control de las corporaciones como digo a hospital autogestionado incendio por la noche las corporaciones no pueden hacer peligrar un servicio como el de la salud un servicio de uso diario para todos los territorios la comida falsa por falta de producción y plantación a su vez perjudicado por la contaminación que hoy en día hemos comenzado hacen que lo que se ingieren sean extractos de extractos y químicos que ocasionan males en la salud de la población un solo millo 100% real sólo para los más pudientes este consumo exagerado de comida procesada o directamente falsa ocasiona entre otras cosas el más bien preciado enemigo de los barrios bajos y aliado de las corporaciones por la rama médica el cáncer la mayor causa de muertes en el mundo y que acorta la esperanza de vida hasta los 60 años sólo los pudientes son capaces de alargar su vida hasta los 89 años de media como pues ya hablaremos de eso ahora como decíamos el cáncer ocasiona que baje la vida media de una persona y esto pues le viene bien a las corporaciones y también le viene bien evidentemente a esa rama médica porque pues evidentemente la venta de tratamientos médicos contra el cáncer pues es algo que poco a poco va siendo beneficioso para muchas partes pero bueno sigamos con la mortalidad el segundo causante de la muerte de los habitantes del mundo es el suicidio quien dijo que vivir en este mundo fuera fácil de soportar nadie las deudas la soledad la reacción al medio o cualquier excusa que puedas imaginar hace posible que se engrose este dato dato que las corporaciones por supuesto ocultan gracias a que tienen a sueldo a los medios evidentemente son sus propias cadenas que encubren sin ningún tipo de complicación todas estas noticias la tercera razón de muerte en el mundo es el asesinato obviamente los autores son de todo tipo desde el que quiere robar para comer y se le va de las manos hasta el cuerpo que esa semana debe eliminar a tres morosos que no han pagado a la corporación oa cuatro líderes sindicales ilegales que se han proclamado en los puestos de trabajo como bien he dicho dentro de unas décadas y auguro que toda la eternidad el ser humano prevé poder lograr la inmortalidad y parece que siempre estamos cercanos porque gracias a las corporaciones te venden un nuevo milagro un suplemento una crema o un tratamiento pero no funciona lo que te venderán que sí que funciona es el cromo las prótesis ser más fuerte más ágil ver mejor oír mejor todo mejor pero jamás es para siempre y es que la muerte es algo que jamás el ser humano ha podido ni podrá vencer parecería entonces que la muerte es el único lugar donde los ricos y los pobres ocupan bueno pues una igualdad de condiciones pero no en este caso de las distopías los ricos tendrán la posibilidad de yacer con sus cuerpos y sus nombres en los escasos cementerios que quedan este sería otro servicio de la mano de las corporaciones que son como ya hemos dicho las emuladoras del gobierno pero aquello que no puede permitírselo serán cremados en un lugar alejado de la ciudad y la única prueba de la existencia de sus personas son en un listado que recordará que has nacido y que has muerto pero este listado no es para ponerte nombre en la historia sino para la comprobación de pagos y de deudas no vaya a ser que te vayas al otro mundo debiendo dinero lamentable verdad la escolarización es obligatoria de las pocas cosas que la corporación ofrece como servicio público pero es normal que lo haga es necesario un mínimo para poder leer anuncios y completar contratos abusivos esta frase pero claro no son iguales aquellos colegios de alta clase social que las que proporciona a las bajas poblaciones los niños nacen con un dispositivo gestor o más bien conocido como dgv dispositivo de gestión vital bajo el brazo este dispositivo cuesta muy poco de la tecnología más barata que existe y que vas a encontrar y que te permite estar conectado en la internet internet que el territorio corporativo permite porque ya hablaremos sobre esto también desde él podrás hacer todo lo que hace décadas hacía con tu teléfono móvil y algunas otras cosas más pero básicamente como dice el nombre es un dispositivo de gestión vital o sea que todo lo que necesites todo lo que puedas comprar lo tienes al alcance de la mano o si te has puesto un implante al alcance del ojo mismo esto garantiza que la corpo tenga servicios disponibles en tu mano en cada una de las personas de sus territorios una persona que no tiene un dgv es una persona que no existe la persona nace para producir y para consumir recordar de lo que hablamos de evadir la muerte por los pudientes y no tan pudientes matan y venden su alma por nanotecnología en plantes que mejoren o aparentemente mejore su calidad de vida trabajar más rápido sentir más en la cama hacer sentir más en la cama no toser tanto o tener filtros para tus ojos mejor visión o mayor fuerza entonces todo lo posible que parece que te hará inmortal pero tan solo es un gasto más para aquellos snobs y los lumpenes que apenas puede llevarse algo a la boca pero que quieren la mayoría y la mejoría de su cuerpo esto es sólo una representación de una distopía que tiene pues bueno que por donde se van caminando en nuestra actual sociedad realmente la pregunta es estamos tan lejos de una distopía porque muchos de vosotros al pensar en ciberpunk o en blake runner o en neuromante de gilson pensaréis bueno pero es que eso es mucho futuro hay coches voladores no estamos diciendo que vivamos en ciberpunk 2077 estamos hablando de que nos estamos acercando a una distopía hasta el punto de que si quitamos los coches volantes y quitamos a la saca y cuatro cosas nos quedamos realmente con un reflejo o un inicio de este mundo por lo tanto cada vez vamos a perder el derecho o la posibilidad de llamar distopía a una distopía por ejemplo algo que se toca mucho en este entorno ciberpunk y que es quizás lo más atrayente de las personas son los implantes realmente todo el mundo piensa en un implante pues en un brazo metálico que te dé súper fuerza lo suficiente como para cualquier cosa que te puedas imaginar con tu brazo pero realmente no estamos tan lejos de eso ya conocemos gente bueno pues que se ha colocado implantes en el ojo o algo tan sencillo como ese hombre que se colocó un usb intercutáneo ese catalán que se puso una antenita para leer colores en la cabeza o algo tan simple como un implante coclear que es un implante coclear bueno pues es un implante que va dentro del cráneo y que bueno va inmantado y se coloca un receptor fuera de la cabeza y que va directo al oído de una persona que es sorda porque porque esto lo que hace es saltarse la señalización de los sonidos convertirlo en señalización digital y que le llegue a la percepción de la persona que es sorda muchos habréis visto a una persona con un implante coclear y no se habréis dado cuenta pues estas personas pueden considerarse cibors por así decirlo no de manera despectiva sino de manera pues bueno un ejemplo es una persona que mejora su calidad de vida gracias a estos implantes entonces realmente en ese aspecto no estamos tan lejanos realmente tenéis que pensar que en una distopía en algo en el que nos vamos acercando las personas cambian tatuajes por implantes esa normalización que hay hoy en día con los tatuajes a lo largo de las décadas se irá yendo hacia los implantes cosa pues que como pensar y no es tan loco si hablamos de las corporaciones vosotros diréis bueno parezca actualmente no hay ninguna empresa que gobierne un país por lo menos abiertamente no pero bueno tenemos por ejemplo a sabiendas de cómo la economía influye mucho en los partidos políticos de esos partidos políticos que tienen deudas con bancos como puede pasar aquí en españa o con deudas con otras empresas o también podríamos decir la colaboración o clase o casi exclusividad de empresas con gobiernos como podría ser por ejemplo espacio ex de los mags que básicamente se va a quedar con el monopolio de la economía por así denominarlo aéreo espacial con espacios x que ya está firmando y que firma contratos de décadas con el gobierno de eeuu el uso de empresas armamentísticas con sus mercenarios hace por ejemplo que esto pues se vea también reflejado por lo tanto no estamos tampoco muy lejos en el momento en el que una corporación con cualquiera de sus disciplinas sea quien maneja sea quien dicta cómo es un gobierno o cómo va a gobernarse por lo tanto la única diferencia entre eso que va que hay en una distopía y lo que tenemos ahora es que se quita una careta si nos vamos al ámbito médico habría que empezar a ver lo que pasó en él durante el cómic 19 aquí en españa tenemos un servicio médico público que entre todos los trabajadores pagamos y que bueno pues en cierta manera y con muchísimo muchísimo ímpetu y esfuerzo por los sanitarios se pudo mantenerse y que se derrumbase pero en eeuu no fue igual en eeuu si no tenías un seguro médico no podías ser tratado de kobe o podría ser tratado en hospitales de bueno lo que se conoce por beneficencia de una manera bastante precaria lo cual quería decir que si no tenías un contrato no tenía seguro médico pero al haber kobe y estar confinados perdías tu trabajo y por lo tanto tu seguro médico ya estabas al descubierto por lo cual todo ese plan premium que existe en una distopía de la sanidad cada vez es más real porque si vamos quitando servicios públicos como puede ser la sanidad o como puede ser la jubilación nos damos cuenta que evidentemente si quitamos los coches voladores estaremos por ejemplo en night city hablando por ejemplo de la vejez está claro que el problema del cáncer y de otras enfermedades cada vez es más patente y que ya se sabe por ejemplo como bayern en chile que fueron precursores de meter células cancerígenas dentro de las aspirinas eso es algo que bueno podéis ver el auto porque está más que probado y eso deja claro que hay corporaciones en las cuales se benefician de que hayan tratamientos cancerígenos o que hayan tratamientos oncológicos y es bastante simple si tú generas un problema y generas una solución vas a tener un círculo económico que eso básicamente lo que intentó hacer o ya no sé si lo ha logrado bayern tratando sobre lo que hemos hablado de las jubilaciones en este supuesto de distopía tendremos que ver entonces qué es lo que ocurre con estas guerras de metaverso porque realmente si nos acercamos a ucrania es cierto que ha habido muchísimas muertes que están habiendo porque todavía está ocurriendo el conflicto pero también hay una gran parte de desinformación de ataque cibernáutico si queremos llamarlo así de ataque hacker de espionaje que se está dando por la red así que poco a poco esto irá evolucionando hasta tal punto de que tú puedas derrumbar o conquistar un país sin tener que pegar un solo tiro cargando una infraestructura una base de datos un listado en la base de datos de hacienda cualquier tipo de información que sea vital y que esté en la red pueda ser hackeada por otro país hace que ese país pueda ser derrotado sin necesidad de pegar tan solo un tiro y esto ya lo hemos comenzado a ver con el espionaje por ejemplo de israel a eeuu mediante parece ser que marruecos todavía está en secreto oficial pero ya sabemos que el espionaje existe que muchísimos países lo utilizan y que es el día el día a día desde hace décadas por lo tanto la guerra metaverso no es tanta locura como parecería o por así decirlo si queréis llamarlo guerra de hackers o de netrunners podéis llamarlo así yo creo además si eres de españa que entenderán lo que te voy a comentar todo el mundo ha hablado de educación pública pero al cual de todos vosotros le ha dado un libro el gobierno de por lo menos desde los 70 hasta ahora para que estudie no eso te lo tenías que pagar tú entonces por muy público que parezca hay ciertas partes de lo público que están subvencionadas a corporaciones en este caso las corporaciones podríamos equivaler a editoriales vale a la cual pues bueno cada inicio de curso se ganan un tineral a base de que se les compra los libros a ellos en lugar de que estos libros al igual que la propia educación la establece el estado que el estado además de los libros entonces aquí tendríamos también un principio y prueba no me quiero meter en política pero creo que todos somos bastante testigos de que poco a poco en españa por ejemplo la sanidad pública se está yendo se está vendiendo al sector privado y ya hay muchos hospitales que se llaman públicos pero que todos sus secciones son privadas como puede ser alimentación limpieza partes de especialización de pruebas radiología por ejemplo el laboratorio etcétera todo eso sigue siendo privado y lo cual es pues una especie de utilización de lo privado en lo público y que va sustituyéndolo por lo tanto como digo si quitamos los coches voladores también nos tenemos cuenta que en el sector médico también nos vamos acercando a una distopía si te dais cuenta y también mirando un poquito el trasfondo de la sociedad por ejemplo japonesa donde hay una mayor un mayor porcentaje de aislamiento o personas que se sienten en soledad es precisamente porque es ya una sociedad muy corrupta una sociedad que tiene muchísimos problemas entre ellos con la vejez y con las relaciones humanas debido a la tecnología y debido a la propia cultura y creo que es también un buen ejemplo a la hora de hablar de distopía de cómo ese problema de soledad vendría poco a poco más incurrida gracias por poner los avances que nosotros podemos ver beneficiosos como puede ser la tecnología pero que realmente en el trasfondo social tiene un perjuicio bastante grande en este caso en soledad algo que hace que se proyecten por ejemplo muchísimos suicidios esto por ejemplo lo podemos ver también en ciberpan 2077 donde casualmente por la calle puedes encontrar pues varias escenas que pueden parecer de un crimen pero que realmente en el lore explica que son suicidios de hecho hay gente yo personalmente que he jugado mucho a ciberpan no me lo he encontrado pero es cierto que hay gente que dice por internet que ha llegado a ver la animación de una persona suicidándose lo cual pues bueno creo que deja bastante patente de cómo esta distopía interfiere tanto en las vidas humanas como para considerar quitarse la vida también durante esta historieta que me he preparado sobre una distopía basada en eso en esas tres disciplinas también hablamos de la comida que ocurre con la comida la comida en una distopía al igual que pasa también con gibson con break runner con ciberpan es que la comida cada vez al no poder plantar por la contaminación como digo también sigue siendo un círculo vigioso no poder plantar al no poder mantener una plantación o la industria cárnica cada vez la comida es más procesada tiene menos pureza y por lo tanto esto ocasiona que consumamos químicos y medicamentos que al final pues eso ocasionan más enfermedades que otra cosa si recordamos por ejemplo el videojuego ciberpan 20177 veremos que venden el agua como agua real es un agua que es real porque porque el resto de agua no son reales son químicos o tratadas y por lo tanto pierde en realidad y esto poco a poco nos vamos dando cuenta si os dais cuenta habían alimentos que en nuestra juventud era muy normal encontrar por cuatro chavos y hoy en día es mucho más escaso y mucho más caro cada vez vemos por ejemplo que la industria cárnica es más perjudicial para el medio ambiente lo cual quiere decir que se puede reducir pese a no reducirse las necesidades del mundo y que esto vaya a ocasionar pues bueno que se tengan que ingerir otro tipo de alimentos no reales y que puedan ser perjudiciales para la gente el auge por ejemplo como digo de la utilización de armas yo creo que más que evidente todos sabemos las matanzas que hay en eeuu pero sin embargo muchos países de europa de sudamérica como que muchos partidos intentan decir que sí que lo correcto es tener un arma para autodefenderte en casa cuando realmente en europa por ejemplo prima que haya un ser un cuerpo policial que vele por la seguridad de todos y pese a ello hay menos incidencia en europa que en eeuu y sin embargo pues hay partidos que abogan porque tú tengas una pistola en tu casa o que se vendan pistolas como el que vende churros y respecto por ejemplo a la muerte también hay que decir que es cierto que no es ninguna locura la muerte per se es un servicio que no es público por así decirlo por ejemplo en españa tú tienes que pagar lo que se llama perpetuidad que esto es una tumba que te corresponde por 99 años y que hay que pagarla creo que cuesta cerca de los 1500 dependiendo de la comunidad autónoma unos 1500 euros lo que sea posiblemente unos 1700 dólares o 1800 dólares más luego tienes que pagar la lápida etcétera o sea no es un servicio público creo que lo único público es que el estado te da un nicho durante tres años o cinco años y luego pasarías al osario o sea así que es básicamente como digo el osario es el equivalente a ese listado de nombres y que evidentemente el reflejo de las deudas de que poco importa tu vida poco importa tu nombre porque realmente lo que le importa a los vivos a las corporaciones es ver si debes algo para cobrárselo a los que quedan aquí después de que tú te vayas y es que también hay que llegar a una conclusión como hemos dicho antes cyberpunk 2077 es un videojuego que nace a raíz de un juego de mesa llamado cyberpunk 2020 es un videojuego que nace a raíz de ese juego de rol ese juego de mesa en el año que se genera en el año 1988 por mike pomsmith que bueno pues es un videojuego que como digo trata o traza una línea de una distopía esta distopía que comienza en 1988 como tenemos la posibilidad de hablar con mike mike dice en varias entrevistas que sí y cuando él pensó en una distopía en 1988 no sabía que se iba a aparecer tanto a su distopía de 2020 o sea si el propio mike dice que estamos cumpliendo esa propia distopía que sus trazadas que sus líneas están cumpliéndose lo cual quiere decir que él puede y o él tiene que proyectar una nueva distopía porque ya hemos llegado a la distopía que habla prácticamente así que hay que trazar una nueva distopía por lo tanto tendríamos que generar una nueva definición de lo que es una distopía porque realmente no no habría que llamarla una sociedad imaginaria o una sociedad ficticia sino que habría que empezar a llamarla sociedad posible futura o sociedad futura o sociedad paralela porque realmente o derivada o sea si realmente se está cumpliendo que la distopía la única vez que se trató una distopía como tal que fue pues bueno con gibson con pomsmith se está cumpliendo lo cual quiere decir que habría que cambiar la definición la pregunta que yo tengo y porque tampoco quiero alargar mucho porque no sé muy bien cuánto tiempo queréis o podéis soportar un podcast con mi voz es realmente el planteamiento que yo os hago es realmente estamos tan lejanos de esta distopía sea realmente ese mundo de negatividad si nos podemos analizar el mundo veremos que a lo largo del día hay problemas con la sanidad no hablo de la sanidad en españa sino la sanidad en general hay problemas de contaminación el cambio climático guerras hambre la gente que se tiene que ir de un país a otro por una guerra por una acusación por un cambio de ideales por mil por deudas por mil cosas ya realmente estamos tan lejos de esa distopía negativa de esa distopía ficticia entonces pues esto es algo que yo os quiero bueno que penséis que recapacitéis que preguntéis si realmente estamos tan lejos de no poder ser libres y depender siempre de alguien mayor de todos estos problemas que hemos visto así que me gustaría saber tu opinión me gustaría saber tu opinión sobre el podcast vamos a hablar de todo vamos a hablar de historia vamos a hablar de curiosidades de temas que no tienen nada que ver con lo común simplemente un sitio donde ponerse esto puedes hacer cosas de escuchar pensar y compartir ideas y compartir reflexiones así que muchísimas gracias chicos por escuchar este primer podcast ya sé que no ha sido muy largo pero como digo quiero saber cuál es la longitud que preferís que queréis hay podcast de 30 de 45 minutos de una hora pero a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto a todo esto a que me vayáis guiando un poco sobre lo que os gustaría escuchar y con esto ya me despido un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente podcast en el capítulo número 2 un abrazo